Los niños, los jóvenes, no pierdan esta tradición, vamos a tratar de dar la soberanía más posible para que recordemos a esta gente que perdieron su vida pensando no en ellos sino en las futuras generaciones. Entonces, en 1810, al aparecer el 16 de septiembre, se fue un álbum de aguantar con las campanas y una vez que estuvo el pueblo reunido, les dijo de la gravedad que me se tratara Bendicamos Viva los héroes que nos dieron patria y libertad Viva el señor cura Don Miguel Hidalgo Viva el cura Morelos Viva Allende Viva México 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 Al sonoro rugido el cañón. Señor, patria, tus cielos gloriosos. De la paz del arcante divino. En el cielo tu eterno destino. Por el dedo de Dios escribió. Más de osar de un extraño enemigo. Profanar con sus plantas sus sueños. Y en su patria querida que el cielo. Un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicano, saldito de guerra. El acero a prestar el ruido. Y reviembla en su centro la tierra. Al sonoro rugido el cañón. Y reviembla en su centro la tierra. Al sonoro rugido el cañón. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!